Cuando llega a patear el primero de los penales ¡Gran salvado de Martínez! ¡Qué bien ha clavado ese penal! Preparado ya para patear esta pera máxima O una máxima pena si no lo convierte ¡Tapa el perell! ¡Grande! ¡Así lo convierte! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Y metió la pelota en el fondo Si no logra anotar se termina todo y pierde en el partido Así es como se patea un buen penal Ahora mismo toda la presión sobre el pateador Se anota El triunfo es de ellos Lo ha fallado Parecía hasta nervioso A colocar y abajo Esos tiros son imposibles de atajar Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo Si lo mete ganan Y parece fácil pero no creas que lo es Y ni hablar de la presión Es un buen trabajo el coach ¡Qué manera de definir Mario Alberto! Nunca creí que iba a haber un gol tan espectacular ¡Gracias por ver el partido! Gracias por ver el video.